Gracias, Jazmín, muy buenos días, nos acomodamos, que vamos con la información de los deportes, y vamos a hablar de un tema delicado, un tema complicado, que sucedió en Francia con dos futbolistas de la liga femenil, y es que pues cuando no se llevan bien, todo puede pasar, pero nunca esperamos que pueda llegar hasta esta situación, Aminata Diallo fue arrestada por agresiones a Keira Amaury, esta es su compañera de equipo y de selección, ahí estamos viendo las imágenes, donde pues ya se ha detenido a Aminata por haber mandado a agredir a su compañera de equipo, a Keira, y ahora pues estará pues bajo una restricción mientras se delibera todo el caso de lo sucedido con esta situación, y es que bueno, pues de acuerdo al diario El Equipe de Francia, el pasado jueves, tras una cena del Paris Saint Germain, dos hombres con pasamontañas aparecieron cerca del coche en la que viajaban ambas futbolistas, y luego de bajar las del carro, los atacantes golpearon las piernas de la exjugadora del Barcelona con una barra de hielo, hablamos de Keira, y pues a la otra, en este caso a Aminata, no le hicieron nada, entonces eso se prestó a suspicacias, empezaron a investigar, se dieron cuenta que fue a Aminata quien mandó golpear a su compañera, que pues está internada todavía en el hospital. Así las cosas en lo que sucede en el fútbol femenil de Francia, y de Francia nos vamos al fútbol femenil, pero de nuestra localidad, y es que pues Tigres femenil el día de ayer dio dos muy buenas noticias, una de ellas que Stephanie Mayor y Bianca Sierra han renovado contrato con el equipo de Tigres, la delantera que es de la selección nacional mexicana, también Stephanie Mayor, ahí la vemos firmar su contrato, y Bianca Sierra que también es un elemento que llegó al equipo de Tigres para afianzarse como titular por toda la pradera de la derecha, ambas ya están renovadas, continuarán por lo menos por dos años más con la institución felina. Y bueno, ya que estamos hablando de Tigres, déjame platicarle que regresaron a los entrenamientos después de haber recibido algunos días de vacaciones, algunos aprovecharon para irse a la playita, otros simplemente en casa con la familia, descansando después de lo que fue la temporada regular donde Tigres terminó en la cuarta posición, la buena noticia es que Florian tuvo participación en el interescuadras, en el fútbol, en espacios reducidos para poder estar ya prácticamente a disposición del cuerpo técnico después de varias semanas de ausencia por una lesión, ahora el francés que llegó como refuerzo estelar del equipo de Tigres y que prácticamente no tuvo participación en todo el torneo, parece que estará disponible para poder afrontar la liguilla con el equipo de los Tigres. Y bueno pues, también le platicaba el día de ayer de los festejos de Eric Lira, este jugador del equipo de Pumas que pues le desbordó la pasión y la emoción y primero va y le zangolotea, le acomoda las ideas a un guardia de seguridad del equipo de Pumas, vean cómo le zangolotea la cabeza, ya nomás le faltó y darle el shock de tequila, ya ven que así le hacen que primero le ha hecho de tequila y luego le mueven la cabeza y después va con el policía y pum, le da un zape, o sea es el mismo jugador de Pumas que fue a zangolotear un guardia de seguridad y luego después en esta jugada allá en Torreón va y le da pues su recuerdito, no es policía hombre, es una dama policía que va y choca, no sé si intencional o no intencionalmente, pero le arrima ahí todo el cuerpo a la a la dama de seguridad y termina por también causar polémica. Después de todo esto pues empezó a circular en redes sociales y tuvo que ofrecer disculpas, Eric Lira emitió un comunicado a través de sus redes sociales y del mismo Pumas donde dice hola querida afición, quiero ofrecer una disculpa a quienes se pudieron sentir ofendidos con mi manera de festejar el domingo pasado, mi intención no fue más que compartir un momento de mucha alegría en el campo y por mi cabeza nunca pasó faltarle al respeto a nadie, le mando un abrazo especial a los cuerpos de seguridad y protección civil que permiten que haya orden en nuestros partidos y les reitero mi respeto, sinceramente, Eric Lira. Así las cosas con el jugador del equipo de los Pumas y bueno pues también vaya controversia y discusión pelea que se armó entre el cabezón Ruggeri y Ricardo Antonio Lavolpe en un programa allá en Argentina, a Lavolpe se le ocurrió decirle a Ruggeri que no sabe de fútbol y para luego es tarde que Ruggeri se prende y vean lo que le contestó. Habla con alguien que sabe un poco. El Mundial 78, ¿cómo se jugó? Habla. 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 entender que la golpe por ahí arregló el partido de la final contra Rayados en los noventas vamos a cambiar de información y déjeme pasar con lo que sucede con los empacadores de Green Bay y Aaron Rodgers ya ven que pues Aaron Rodgers dio positivo en COVID cuando había dicho que había estado vacunado y que no pasaba nada y demás bueno pues reconoció Aaron Rodgers que mintió pero que no cambia su forma de pensar sobre la vacuna y demás pero pues esto le acarreó una sanción económica por parte de la NFL Aaron Rodgers que pues también a los empacadores de Green Bay con trescientos mil dólares por romper los protocolos de COVID para jugadores no vacunados y también además Aaron Rodgers se multó a Alan Lazard con casi quince millones de dólares por asistir a una fiesta de Halloween y si vuelven a violar los protocolos podrían perder selecciones del draft esto para los empacadores de Green Bay así las cosas también en la NFL con todo el tema de COVID y las reglas que hay cada jugador que participe tiene que estar vacunado como lo es en la en la NBA en la NFL y en todos los deportes que se practican en los Estados Unidos ya que estamos hablando de fútbol americano también déjenme le platico esta situación delicada que siempre en la NFL vemos a cada jugador que está envuelto en problemas legales bueno pues este no es la excepción el caso de Henry Rooks el jugador de los equipo de los Raiders que pues iría a la cárcel por 50 años al cometer un accidente automovilístico imprudencial él iba manejando a más de 200 kilómetros por hora su automóvil deportivo fue y se estrelló contra una camioneta donde viajaba una mujer que lamentablemente perdió la vida quedó inconsciente en el choque después la camioneta se incendió y la mujer murió calcinada bueno pues en el proceso de todo lo que se está llevando en este en este accidente se ha informado que quedaría 50 años de prisión para el ex jugador de los Raiders que apenas empezaba su carrera tiene 23 años de edad la oxisa y pues en este caso tendrá que asumir las consecuencias de haber manejado exceso de velocidad y con embriaguez también es lo que comenta el reporte y bueno pues déjame le presento ahora algo que pues da risa y a los que les les gusta el reggaetón no les va a causar tanta gracia y es que el canelo previo a la pelea que tuvo con caled plan el pasado sábado pues estaba calentando ahí en en el mgm y termina pues por cambiar la música que le tenían de fondo no le platico más vamos a ver de qué se trata este video hasta en eso coincido yo con el canelo mejor a maná que lo tuvo ahí a fer de mana cantando el himno nacional y que Fer la verdad es que ya no es aquel de los noventas que cantaba, ahora que agradezca que habla la verdad sinceramente, bueno pues el Canelo también pues es el deportista del momento y aquí lo demuestra la Lotería Nacional quien tiene su imagen para este sorteo del próximo martes dieciséis de noviembre donde tiene la imagen de Saúl Canelo Álvarez que lo compartió feliz de la vida en sus redes sociales pidiendo a la gente que compre un cachito treinta pesos vale el sorteo ofrece veinte millones entre series así que bueno pues las cosas con el Canelo lucen de maravilla y hasta es imagen del boleto de la Lotería Nacional del sorteo mayor es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente día